Bueno, 20 y así. ¿Y no cree que esa confrontación le cause un choque más fuerte? Bueno, es un riesgo, pero tenemos que correrlo. Lo otro sería seguir alimentando su zona de confort. Créanme, mis queridos amigos, que esto sería más peligroso. Vamos a aplicarle una terapia de choque con todos sus imaginarios. Muchas gracias, puedes retirarte. ¿Qué será que le digo, pa? Pues que nos dijo el psiquiatra, que habláramos de frente, ¿no? Sí, las cosas como eran, que teníamos que confrontarla. Exacto. ¿Entonces entró? Perdón, voy a contestar esto, pero ustedes sigan tranquilos. Sí. ¿Qué hubo, Martín? Virginia, necesito verte. Están pasando cosas, y cosas graves. Yo en este momento estoy visitando a mi mamá, pero cuando salga de aquí te caigo en la oficina. ¿No me puedes adelantar algo? Aparentemente hubo un tiroteo en la mansión de alias Gato Gordo. Al parecer, quieren matarlo él y a Tiri también. ¿Y lo lograron? No, al menos no se han reconocido sus cuerpos. Martín, esto es muy delicado. Bueno, quiero que sepas que vamos a continuar con el operativo que tenemos. Apenas terminas, te vienes para acá, que quiero presentarte unas personas que nos van a ayudar bastante con eso. Ok. Sí, señor. Quedamos así entonces. Ya nos vemos. Ahí está. ¿Por qué está amarrado? Es que tienen que traerla así para que no se haga daño. Hola, ma. ¿Qué onda, mi amor? ¿Y ella quién es? Ahora le gustan jovencitas. ¿Qué hay? Espera, yo. Mírela. Esta niña preciosa es... es su hija, es mi hija, es nuestra hija, es... es Catalina. Sí, ma. ¿Qué? ¿Cómo así que es nuestra hija? ¿Cómo así? ¿A qué horas? Escúchenme, mi hija, escúchenme. Cálmense, mire, vea. Lo que pasa es que ella es... es Catalina, la... la menor. La otra es Catalina, la mayor. Yo sí tengo una hija que se llama Catalina, pero no es esta. No es así de jovencita como ella. Ma. Mami. Ma, ¿te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas que tú también lo usas? Que lo usamos juntas. Ma, yo soy Catalina. Ma, han pasado 20 años. Sí. Es la edad que tengo yo. Y no pasa nada. Nosotros estamos contigo. No te vamos a dejar sola. Simplemente es una realidad que tienes que asumir. ¿Cuál es 20 años? ¿Cuál es 20 años? ¿Qué es lo que pretende Albeiro? ¿Por qué se inventó todo esto? Para hacerme parecer más vieja y botarme a la basura y poder quedarse con mi casa, con Catalina, con todo. ¿Qué es lo que quiere de mí? ¿Qué quiere de mí? ¿Quién es esta niña? ¿Qué es lo que quieren hacer conmigo? ¡Ya! Mamita. 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 ¿Te acuerdas? Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la Virgen María y el Espíritu Santo. Catalina. ¿Te acuerdas que las dos siempre rezamos eso antes de que yo me dé a ver, mamita? Siempre en la casa, tú y yo, cuando tú me encuestas. ¿Te acuerdas que tú siempre me decías que teníamos que orar porque uno no se va a la cama? Sí. No necesito que, que usted se me concentre con lo que va a ver, mija. Hola, mamá. Soy yo otra vez. ¿Qué está haciendo aquí Catalina? Eso. Ella es Catalina, su hija mayor. Y Catalina, su hija menor, son sus hijas. ¿Qué pretende Alfaro, ya no más? ¿Qué quiere de mí? Yo sí tengo dos hijos, pero son Catalina la desagradecida esta que está aquí, la ingrata esta. Y Byron, ¿dónde está muchachita que está acá? ¿Qué quiere de mí, Byron? ¿Qué quiere de mí? Cálmense, mira. ¿Dónde está Byron? Ya, ya. ¿Dónde está Byron? ¡Byron! ¡Llávenme a Byron! ¡Byron! 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 Enfermero, enfermero. Venga rápido, por favor. Venga. ¡Byron! 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 ¿Qué está pasando? ¡Byron! Venga. Ya, ya. Ya, ya. Ay, no. Mira que su hermana y Albeiro están planeando un poco contra mí. Quieren hacer pensar que no estoy loca y se están inventando una cantidad de cosas y que yo tengo otra hija, la muchachita sé que está ahí. Están diciendo que estáis hija mía también. Ayúdenme a salir quieto, mi papito. Mamacita. Yo no soy su hijo Byron. ¿Qué? ¿Cómo tiene mi hijo? Esto es lo último que me faltaba a mí en la vida, que usted también me fuera a negar que usted, que era lo único con lo que yo contaba en esta vida, me viniera a decir que... que no soy su mamá. No, espera. Yo soy Fernando. Yo soy su enfermera. ¿Qué? ¿Usted también? ¿Usted también? ¿Qué es esto? Dios mío, ¿qué es esto? Catalina, no sé por qué me hacen esto. Escucha, mija, mija. ¿Quiere que quiere volverse loca? No, 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 mija. Esta es la realidad. ¿Quiere que quiere? Mija, escúcheme. Esta es la realidad. Él no es Byron. Mírelo. Él no es Byron, mija. Byron se murió hace 20 años. ¿Cuáles 20 años? ¡Cállate a verme! ¿Por qué no serás una familia? ¡Ah! Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Por favor, por favor. Señora Ainda, cálmese. Él no es la que ve, cielo. ¿Usted lo que quiere es hacerme perder el bebé? Por favor, salgan, salgan. Señora Ainda, cálmese. ¡Salgan! ¡Salgan, por favor, salgan! Salgan, por favor. Por favor, salga. Tranquila, salga, por favor. ¡No, por favor! ¡Por qué está bien! Señora Hilda, cálmese. Soy Vanega, su psiquiatra. Cálmese, señora. Cálmese, señora Hilda. Es la que me tocaba hacer. Cálmese, señora Hilda. Por favor, tranquila. ¡Caliente! ¡Caliente! Esto en el cementerio, hermano. Vamos para allá, pues. ¿Vale? Lo que nos vemos, vamos. Es lo que nos vemos. Vamos. Un poco. ¿Vale? Estas empezamos. Espalda. Empezamos. Te has estado en línea. Gracias por ver el video.